La biografía de Noé. Sumérgete en la épica historia de Noé, quien con fe inquebrantable construyó el arca para salvar la creación de un diluvio divino. Su legado, marcado por la obediencia y la renovación, resuena como un llamado a la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé es una figura prominente dentro del contexto bíblico, conocido principalmente por su papel en la historia del diluvio narrada en el libro del Génesis. Este personaje es un pilar de fe y obediencia, cuya historia se ha transmitido a lo largo de generaciones como un testimonio de la relación entre Dios y la humanidad. El nombre, Noé, proviene del hebreo, noch, que significa, descanso, o, consuelo. En el relato bíblico, este nombre es interpretado por su padre Lamec, quien profetiza que Noé traerá alivio de la labor y el trabajo doloroso causado por la maldición que Dios puso sobre la tierra después del pecado de Adán y Eva. El significado del nombre simboliza la esperanza de redención y restauración en un mundo marcado por el pecado y la separación de Dios. Noé se sitúa en la décima generación después de Adán, en un período caracterizado por el incremento de la población humana y la proliferación del pecado. La genealogía de Noé lo conecta directamente con Adán a través de figuras como Zed, E-N-O con acento agudo S, Cainán, Majalalil, Yared, Enoch, Matusalén y Lamec, destacando una línea de descendencia que, según las escrituras, mantuvo una relación cercana con Dios en medio de una humanidad cada vez más alejada de su creador. Este contexto genealógico no sólo establece la importancia de Noé en la narrativa bíblica, sino que también subraya su legitimidad y pureza como elegido para la preservación de la vida en la tierra. La historia de Noé antes del diluvio se desarrolla en un mundo que, según las escrituras, estaba profundamente corrompido y lleno de violencia. La decisión divina de enviar un diluvio no fue arbitraria, sino una respuesta a la maldad omnipresente en la tierra. La época anterior al diluvio es descrita en la Biblia como un periodo de gran depravación moral y espiritual. Los seres humanos, habiendo multiplicado en número, demostraron una inclinación hacia el mal en sus corazones de manera constante. Esta decadencia no sólo se evidenciaba en sus acciones sino también en la corrupción de la creación misma, incluyendo la tierra y todas las criaturas vivientes. La violencia y la injusticia se habían vuelto tan prevalentes que Dios lamentó haber creado al hombre en la tierra, percibiendo que la bondad original de su creación había sido profundamente desvirtuada. En medio de esta oscuridad, Noé se distingue como un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y anduvo con Dios. Estas descripciones no sólo destacan su rectitud y su integridad moral, sino también su profunda relación con Dios, diferenciándolo de sus contemporáneos. Noé es presentado como un hombre de gran fe, obediente a Dios, y cuya vida reflejaba los valores y principios que el resto de la humanidad había abandonado. Estas virtudes lo hicieron merecedor de la confianza divina y lo posicionaron como un instrumento clave en el plan redentor de Dios para la creación. Dios, al observar la extensión de la maldad en la tierra, decide poner fin a toda carne. Sin embargo, en su justicia, Dios también ve la rectitud de Noé y decide salvarlo a él, a su familia, y a un remanente de la creación a través de él. La elección de Noé no se debe únicamente a su justicia personal, sino también a su disposición para servir como vehículo de la gracia y misericordia divinas. Noé es informado por Dios sobre la venidera destrucción y recibe instrucciones específicas para la construcción de un arca que serviría como refugio para él, su familia, y parejas de todas las especies de animales terrestres. La instrucción divina para construir un arca es uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Noé. Este mandato no solo demuestra la confianza de Dios en Noé, sino que también subraya la seriedad con la que Dios aborda el pecado y su compromiso con la preservación de la vida. Dios provee a Noé instrucciones detalladas para la construcción del arca, un enorme navío destinado a salvar a Noé, su familia y representantes de todas las especies de animales terrestres del inminente diluvio. Las dimensiones del arca son específicamente mencionadas en la Biblia. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, usando el codo tradicional como medida. Se le instruye a Noé construir el arca con madera de gofer, un tipo de madera no especificado en las escrituras pero que se cree era resistente al agua y a la putrefacción. Además, debía aplicar betún por dentro y por fuera para impermeabilizarla y construir dentro del arca varios compartimentos, una puerta lateral y un techo con una ventana para la ventilación y la luz. El diseño del arca, según las instrucciones divinas, indicaba una preocupación tanto por la seguridad de sus ocupantes como por su viabilidad funcional a lo largo del diluvio. Las dimensiones y características del arca sugieren que fue construida no sólo para flotar durante el diluvio, sino también para albergar a una vasta cantidad de especies animales, junto con los suministros necesarios para su supervivencia. El arca era una obra maestra de ingeniería divina, diseñada para resistir las condiciones más adversas y cumplir con su propósito de preservación de la vida. La construcción del arca por Noé y su familia fue un acto de fe inquebrantable y obediencia a Dios, en medio de una sociedad que, según la tradición, se burlaba de sus esfuerzos y advertencias. Noé también tuvo que preparar suministros suficientes para alimentar a su familia y a los animales durante el diluvio. La Biblia narra cómo los animales llegaron al arca en parejas, de cada especie, según su género, para ser salvados del diluvio. Este milagroso evento no sólo muestra la soberanía de Dios sobre la creación, sino que también enfatiza la importancia de cada forma de vida en el plan divino. La narrativa del diluvio en la Biblia no sólo representa un acto de juicio divino, sino también una manifestación de la gracia y la promesa de renovación. Este evento catastrófico marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad y en la relación entre Dios y su creación. El diluvio fue provocado por la profunda tristeza de Dios ante la maldad generalizada en la tierra. La Biblia describe cómo, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las cataratas del cielo fueron abiertas, dando inicio a cuarenta días y cuarenta noches de lluvia incesante que cubrirían la tierra. Este diluvio no sólo buscaba erradicar la maldad sino también purificar y preparar el mundo para un nuevo comienzo. Según las escrituras, las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, un período durante el cual toda forma de vida terrestre no protegida por el arca fue borrada de la existencia. La vida en el arca durante el diluvio representó un desafío sin precedentes para Noé, su familia y los animales. Noé, a sus 600 años, se encontraba al mando de una tarea divina, cuidar y mantener vivas a todas las especies a bordo. La Biblia no detalla las actividades diarias dentro del arca, pero se puede inferir que Noé y su familia se ocuparon de alimentar y cuidar a los animales, mantener el orden y la higiene dentro del arca y posiblemente realizar observaciones y oraciones. Este tiempo dentro del arca fue un período de intensa dependencia de Dios, demostrando la fe y la resiliencia de Noé y su familia ante las circunstancias más adversas. Después de que las aguas del diluvio disminuyeran, Noé envió un cuervo y luego una paloma para explorar la condición de la tierra. La paloma finalmente regresó con una hoja de olivo fresca en su pico, señal de que las aguas habían bajado y que la vida comenzaba a resurgir en la tierra. Finalmente, Dios instruyó a Noé para que saliera del arca con su familia y los animales, marcando el fin del diluvio. Este momento no solo simbolizó la supervivencia de Noé y los suyos frente a un juicio divino, sino también el comienzo de una nueva era para la humanidad y la creación bajo la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Después del diluvio, la relación entre Dios y la humanidad entra en una nueva fase, marcada por el establecimiento de un pacto que simboliza la promesa divina de no destruir nuevamente la tierra con agua. Este pacto establece un precedente importante en la narrativa bíblica, siendo el primero de su tipo entre Dios y la humanidad. Al salir del arca, una de las primeras acciones de Noé fue construir un altar para el Señor y ofrecer holocaustos con algunos de los animales y aves limpios que habían sido preservados en el arca. Este acto de adoración y gratitud fue bien recibido por Dios, quien encontró el aroma de los sacrificios agradable. A través de este gesto, Noé demostró su devoción y reconocimiento hacia Dios por su salvación y la de su familia, estableciendo un modelo de adoración y sacrificio que sería seguido por generaciones futuras. En respuesta a la fidelidad de Noé, Dios establece un pacto con él y su descendencia, así como con todos los seres vivos que estaban con él en el arca. Este pacto se caracterizaba por varias promesas clave, que nunca más habría un diluvio para destruir la tierra y que las estaciones y ciclos naturales continuarían sin interrupción. Este acuerdo divino se estableció como un compromiso eterno, marcando un punto de inflexión en la relación entre Dios y su creación. A través de este pacto, Dios no sólo reafirmó su misericordia y gracia hacia la humanidad, sino que también instauró un principio de responsabilidad humana en el cuidado de la creación. Como señal tangible de este pacto, Dios estableció el arco iris en las nubes, prometiendo que cada vez que apareciera, sería un recordatorio de su pacto con Noé y con todas las formas de vida en la tierra. El arco iris, con su belleza y su aparición tras la lluvia, serviría como un recordatorio perpetuo de la promesa divina de protección y de la relación renovada entre Dios y su creación. Este símbolo se ha convertido en una representación universal de esperanza y promesa, subrayando el carácter inmutable y fiel de Dios. Después del diluvio, la relación entre Dios y la humanidad entra en una nueva fase, marcada por el establecimiento de un pacto que simboliza la promesa divina de no destruir nuevamente la tierra con agua. Este pacto establece un precedente importante en la narrativa bíblica, siendo el primero de su tipo entre Dios y la humanidad. Al salir del arca, una de las primeras acciones de Noé fue construir un altar para el Señor y ofrecer holocaustos con algunos de los animales y aves limpios que habían sido preservados en el arca. Este acto de adoración y gratitud fue bien recibido por Dios, quien encontró el aroma de los sacrificios agradable. A través de este gesto, Noé demostró su devoción y reconocimiento hacia Dios por su salvación y la de su familia, estableciendo un modelo de adoración y sacrificio que sería seguido por generaciones futuras. En respuesta a la fidelidad de Noé, Dios establece un pacto con él y su descendencia, así como con todos los seres vivos que estaban con él en el arca. Este pacto se caracterizaba por varias promesas clave, que nunca más habría un diluvio para destruir la tierra y que las estaciones y ciclos naturales continuarían sin interrupción. Este acuerdo divino se estableció como un compromiso eterno, marcando un punto de inflexión en la relación entre Dios y su creación. A través de este pacto, Dios no sólo reafirmó su misericordia y gracia hacia la humanidad, sino que también instauró un principio de responsabilidad humana en el cuidado de la creación. Como señal tangible de este pacto, Dios estableció el arco iris en las nubes, prometiendo que cada vez que apareciera, sería un recordatorio de su pacto con Noé y con todas las formas de vida en la tierra. El arco iris, con su belleza y su aparición tras la lluvia, serviría como un recordatorio perpetuo de la promesa divina de protección y de la relación renovada entre Dios y su creación. Este símbolo se ha convertido en una representación universal de esperanza y promesa, subrayando el carácter inmutable y fiel de Dios.